... mensajes. Es una chica y dice, soy del 81. Límite entre la generación X y la generación Y. Límite. Hace tres años que no tengo sexo. No. Ni me interesa tenerlo. No, es Y, es recontraí. Entro en la generación Y. Habrá que ver por qué. ¿Cómo puede alguien... Es como yo. No, no le gusta tener sexo. ¿Cómo puede alguien tener sexo y después no repetirlo? Durante tanto tiempo. Porque no le gustó. Porque tuvo mala experiencia. Tan mala experiencia. ¿Qué te tiene que pasar? Yo tenía un amigo que me decía, ¿te querés sacar a una mujer de encima? Acostate mal con ella. Es verdad. Eso decía. Santa solución. Decía, ¿no te la podés sacar de encima? Pero empezás a gritar como un chancho, por ejemplo. Nunca más. Y el loco decía eso. Ese era el consejo de él. ¿Eh? ¿Qué pasa que a nosotros las minas se nos pegaban como abrojos, viste? Está bien. Ya entendí. No es un burro.